Quítate de mi presencia, que me estás martirizando Quítate de mi presencia, que me estás martirizando Ya la memoria me trae cosas que estaba olvidando Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, que la tienes fría Mira que me fui a morir La China que tenía se fue a Alemania y no volvió La China que tenía se fue a Alemania y no volvió Ya a Alemania me voy Y no divertirme A tomar un veneno Yo quiero morirme Ponme la mano aquí, que la tienes fría Ponme la mano aquí, Catalina mía Mira que me fui a morir Mira que me fui a morir Mira que me fui a morir Manento de mi corazón, que bien tú sabrás que me estoy muriendo Y te pido y te encomiendo Que llame un escribano También a mi primo hermano Quisiera hacer testamento como esos payos con fundamento Apúnteme usted, señor escribano Apúnteme usted, señor escribano Apúnteme usted una escopeta que no tiene llave, cañón ni baqueta Apúnteme usted, señor escribano Apúnteme usted 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 Señor, Señor, Señor Cribano